¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de ayer, 20 de agosto, se hizo la final nacional de la Red Blue Batalla de los Gallos Cuba 2017. El campeón finalmente fue Tanque. Sorprendentemente, en esta nacional se descalificaron a dos MCs. Uno en la batalla por el tercer y cuarto puesto y al otro en la final. La primera fue Al Ciudadano debido a esto. Y la segunda, como les digo en la final, por esto. Con la cara, lo que te voy a perder es un bloque. A tu mamá se le fue la mano con el chamabote. Esa es la falta de respeto que tu mamá está a otra cantidad y me la voy a camar por el culo. Oye, el primero que ponía en esto fui yo. Por eso es que estoy vivo en este momento, no me acuro. Ya mentí que cometieron un error y le iba a votar la batalla. Sin dudas, esto ha desatado mucha polémica. Me gustaría saber tu opinión respetuosa sobre esto acá abajo en los comentarios. Y bueno, por otro lado tenemos que ayer también se hizo la fecha número 6 del quinto escalón. Como siempre, los octavos y cuartos de final los tienes en la descripción. Las semifinales fueron Replica vs Belce. Y finalmente Litquila ganó la fecha. ¿Qué me dice el tonto? Yo no le tiro un guiño. Disfrutalo, es tu regalo. Replica del Día del Niño. Ey, guachín, no me digas, soy lampiño. No soy Maradona, le pego cual Ronaldinho. Ey, ¿qué? Esto sí se expande. Yo voy a matarlo en la rima, llega tarde. ¿Qué Día del Niño? Eso sí es parte. Le gano a la nena y me siento en el Día del Padre. Por otro lado tenemos la posibilidad de que se dé una batalla de exhibición muy buena. Estamos hablando de Asesino vs Piezas. Todo inició en la batalla de Línea 16, Piezas vs Adrián, en la que el español dijo lo siguiente. Su manager organiza este evento. Él me ofreció participar en él. Y siendo honesto se lo agradezco, pero en relación a esto déjame contarles que esta batalla no iba a ser contigo, sino con alguien que no acabó muy convencido. Me dijeron que el dinero fue el motivo. Yo creo que tuvo miedo. Algún día nos veremos, Asesino. Luego Asesino comentó algo por Instagram Stories diciendo que lo invitaba a batallar. Y finalmente Piezas respondió lo siguiente. Como ves, los dos MCs están dispuestos a realizar una batalla. Así que probablemente veamos esta exhibición. Y bueno, por último quería recordarte que falta muy poco para la nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2017. Será el 25 de agosto. Me gustaría saber cuál es tu favorito para esta nacional. Déjalo acá abajo en los comentarios. Soy el maestro de ceremonias de la mayor competencia de freestyle del mundo. Es una gran responsabilidad y no es para cualquiera. Si no lo das todo, te lo hacen saber. Por eso, debo entrenar duro y sin descanso hasta el agotamiento. Porque este año tengo el desafío más importante de mi vida. Y debo duplicar mis fuerzas. El 25 de agosto del 2017, junto a 10.000 almas, vamos a lograr lo imposible. ¡Vamos! Vamos a hacer temblar el Luna Park. Hasta aquí ha llegado el video. Como siempre, acá abajo tienes mi Facebook, Twitter e Instagram por si quieres seguirme. Y bueno, nos vemos en la próxima.